hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver cómo hacer un crucigrama en word para ello previamente hemos cambiado el formato de nuestra página en la pestaña formato hemos aplicado una orientación horizontal unos márgenes estrechos y hemos aplicado dos columnas a nuestra página a continuación lo que vamos a hacer es insertar la cuadrícula en la que iremos incorporando nuestras palabras previamente ya hemos escrito las definiciones pero en vuestro caso podéis si queréis elegir primero las palabras solución y luego pensar cómo serán vuestras definiciones para averiguarlas entonces vamos a la pestaña de insertar y en tabla seleccionamos insertar tabla nos aparecerá esta ventana en la que vamos a aplicar un número de columnas y de filas según las palabras que queráis introducir en vuestro crucigrama necesitaréis un número u otro de filas o columnas en nuestro caso vamos a utilizar 15 y 15 hacemos clic en aceptar y vemos como ya tenemos aquí nuestra cuadrícula vamos a moverlo a la parte izquierda y vamos a estirar con el ratón de la esquina inferior derecha para hacer que sea más más grande a procurar que los recuadros sean cuadrados para que de un aspecto de crucigrama a continuación vamos a escribir nuestras palabras en esta cuadrícula cuando escribimos y escribimos varias letras en una celda vemos que si no cambiamos de celda se nos escriben todas en una entonces lo que tenemos que hacer es o bien clicar con el ratón en la siguiente celda o también movernos con las flechas del teclado para movernos hacia arriba abajo izquierda o derecha como vemos también las letras son demasiado pequeñas para nuestra cuadrícula así que vamos a seleccionar en la esquina superior izquierda toda nuestra tabla y en la pestaña de inicio vamos a aplicar un tipo de letra calibrí y un tamaño 18 para que se vean bien también teniendo seleccionada nuestra tabla iremos a la pestaña presentación y vamos a alinear el texto de nuestras celdas eligiendo la opción alinear vertical y horizontalmente y de esta forma aparecerán las letras en el centro de nuestra celda continuamos escribiendo todas nuestras palabras gracias una vez que hemos escrito todas nuestras palabras en la cuadrícula vamos a la esquina superior izquierda seleccionamos toda la tabla y en la pestaña de inicio vamos a ir al grupo de herramientas párrafo desplegamos y vamos a elegir la opción sin borde como vemos ya no tenemos ninguno de los bordes ahora lo que vamos a hacer es aplicar única y exclusivamente bordes alrededor de las nuestras palabras solución entonces seleccionamos la palabra con el ratón vamos a párrafo bordes y elegimos la opción todos los bordes vamos a hacer esto con todas las palabras tanto horizontales como verticales podemos seleccionar varias palabras y aplicar después este cambio haciendo clic en la tecla control mientras seleccionamos las palabras una vez que tenemos la cuadrícula hecha vamos a proceder a borrar el contenido ya que de lo que se trata es de resolver el crucigrama por lo que seleccionamos de nuevo en esta esquina toda la tabla y pulsamos la tecla suprimir a continuación vamos a aplicar un color a cada una de las líneas de las palabras para que se vea un poco más alegre esto es optativo si queréis podéis hacerlo o si no podéis dejarlo en blanco en nuestro caso vamos a aplicar un color azul para las horizontales un color amarillo para las verticales y para las letras que coincida tanto horizontal como vertical aplicaremos un color verde simplemente tenemos que seleccionar las celdas y en las herramientas de párrafo podemos elegir cualquiera de los colores predeterminados que tenemos haremos esto con todas las celdas horizontales y verticales una vez que hemos aplicado color a la cuadrícula de nuestro crucigrama lo último que vamos a hacer es colocar los números de referencia que nos dirán dónde colocar cada una de las soluciones a nuestras preguntas por lo que nos colocamos en esta parte vamos a ir numerando tal y como hemos establecido el orden según nuestras preguntas que es desde arriba hacia abajo las verticales y desde la izquierda a la derecha las horizontales por orden con lo cual en esta en esta fila iría la primera palabra horizontal escribimos un 1 ahora mismo tiene el formato que habíamos aplicado para ver las letras de nuestro crucigrama vamos a seleccionarlo y cambiar su tamaño por ejemplo a 7 también vamos a cambiar su posición lo seleccionamos vamos a la vamos a seleccionar mejor toda la tabla para aplicar el cambio de todos los números vamos a la pestaña presentación y elegimos la esquina superior izquierda vemos que no se pega demasiado queremos que se pegue más a esta parte izquierda por lo que volvemos a seleccionar toda la tabla y vamos a modificar los márgenes de celda vamos a modificar el margen izquierdo y vamos a abrir aplicar por ejemplo 0,02 centímetros aceptamos y vemos como ahora el número uno si se encuentra bien pegado a la esquina superior izquierda proseguimos colocando los números del resto de las palabras y ahora vamos a asignar el tamaño de fuente que habíamos escogido para el primer número de referencia al resto de los números para que el aspecto sea el mismo seleccionamos el número uno vamos a la pestaña de inicio hacemos doble clic en copiar formato y vamos a aplicar este cambio al resto de los números de referencia una vez hecho esto ya estaría terminado nuestro crucigrama espero que el tutorial os haya sido útil si es así darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades